Con Leo Messi, bueno Leo, quedaste un poco caliente por el final Que mirá bobo, que mirá bobo, andá pa' allá bobo, andá pa' allá Tranquilo, tranquilo Leo Hola gente de YouTube, soy yo, soy Ultimate Estamos aquí de nuevo, video de reacción para el canal Y como lo prometí de deuda, vamos a reaccionar cosas del Mundial Encontré el video acá, del canal llamado, creo que Niko Senpai Si, no lo vea bien, estuve muy lejos Que bueno, acá dice que encontró algunas referencias a Lionel Messi Me he decidido matar la risa con Lionel De Lionel De referencia a Lionel Messi En los animes, el anime japonés y todo eso, ¿no? Así que sin más perámbulos, vamos a reaccionar a este video Y a ver qué referencia, a veces es un anime que había visto Pero yo no vi ninguna referencia Ah, sí En la película de las Quintillizas aparece, bueno, no aparece Messi Pero así aparece Diego Armando Madonna Y ese momento me encantó, boludo Digo, no me lo esperaba a nada No hay Madonna, pero es una referencia muy obvia, ¿no? Y la cabeza argentina, boludo, no me va a decir que no Muy obvio la referencia, así que bueno Pero bueno, este no es de Madonna, este no es de Lionel Messi Así que vamos a reaccionar a este y a ver qué onda ¿Qué onda gente? Soy Nico Y el día de hoy veremos algunas referencias, parodias, cameos Su homenaje es a Lionel Messi Pongamos como ejemplo al famoso argentino Lionel Messi Su ave es un regate sumamente elegante y único Pero antes no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita Si quieren seguir viendo contenido como este ¡Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho aún! ¡Suscribirse los hace felices! Ahora sí, si me gusta que aburra, comencemos En el anime Kitakubu Katsudou Kiroku Mientras miran la televisión, las chicas del club presencian una ceremonia de entrega de premios De un futbolista llamado Cristiano Messi Que claramente su nombre es una combinación de los nombres de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi Tienen más de Lionel Messi que de Cristiano Ronaldo En el anime Sayonara Watashi no Kramer Durante un entrenamiento, Onda hace todos los ejercicios de manera desastrosa Ante esto, sus compañeras de equipo comienzan a recriminarle Y mientras lo hacen, nombran a Messi Pero eso no es todo, ya que en otra ocasión Cuando Eric Cotace menciona que le encanta el futbol, también nombra a Messi En el anime Shigatsu wa Kimi no Uso Cuando Watari pierde un partido importante, se siente completamente decepcionado Pensaba que luego de ganar el interescolar, tendría una racha de victorias en preparatoria Iría a Inglaterra, ganaría muchos balones de oro y saldría con modelos Pero ahora, nada de eso pasará Para intentar animarlo, Arima le comenta que hasta las superestrellas fracasan a veces En el anime Doraemon, Nobita quiere jugar al futbol Pero Gigante no lo deja porque dice que afectaría negativamente al equipo Ante esta situación, Nobita decidir a comer a 10 jugadores más y desafiarlo en un partido Había visto un poquito de niño Sin embargo, para su mala suerte, nadie quiere formar parte de su equipo Por lo que Doraemon decide ayudarlo creando 9 copias de él Y vistiéndolos como jugadores brasileños para intimidar a Gigante Quien para no quedarse atrás, se consigue para el equipo a un jugador argentino llamado Artur Messi Ok Como va a la metea El Messi chiquito ni idea Gente no se dan una idea de lo que me costó encontrar este capítulo en buena calidad Porque siempre lo encontraba en Español de España y con muchos logos encima Así que por eso les pido que se pongan a 10 como lío y me dejen su like En el anime Orange, Suwa es un gran fan de Messi Ok, like, me está gustando, puedo dar video Ay, no sé por qué no marca primero Esto lo podemos deducir porque en una cápsula del tiempo metió un póster de lío Y él mismo se hace llamar el Messi de Matsumoto En el año 2022 saldrá la adaptación del manga Blue Lock En el que se menciona a Lio Messi en una gran cantidad de ocasiones Poniéndolo como ejemplo de alguno de los mejores jugadores del mundo Pero eso no es todo ya que también hay un jugador conocido como el Messi de Aomori Y Lio tiene un pequeño cameo cuando el entrenador les menciona que deben mejorar sus armas como Messi Argumentando que sus habilidades para el dribleo y su velocidad para rematar con su pierna izquierda Lo hacen posicionarse en la cima de los mejores jugadores del mundo Aprovechó para aclarar que ya salieron las escenas en el anime porque este video lo grabé hace un tiempo Ya veremos Messi dijo somos campeones del mundo y puntas gratis para todos Ya veremos Ya veremos No sé Vamos También está Mbappé Van a Mbappé Sí, acá Ah bueno Vamos como el famoso argentino Lionel Messi Su arma es un regate sumamente elegante y único En ese aspecto es el mejor jugador del planeta Siguiendo por el lado del manga En ese aspecto es el mejor jugador del planeta Está muy piola este Creo que en el manga es la cabecita de Barcelona Y acá le cambió a como juegan el PSG Acá le cambió a selección argentina Está muy buena la adaptación del anime al manga El manga al anime por favor Siguiendo por el lado del manga En el año 2008 La Shonen Jump publicó un one shot llamado Barcelona Football Club Monogatari Que como indica su nombre cuenta parte de la historia del Barcelona Teniendo como protagonista principal a Lio Messi Uy, Messi ya no está ahí En el anime Ginga Eki Kof Podemos ver a Lio Messi en la entrega de los balones de oro Y durante el capítulo final El equipo protagonista debe enfrentarse en un partido amistoso Contra grandes estrellas del fútbol mundial Quienes no se toman el partido en serio Y no respetan a sus rivales Ante esta situación Aparece Lio Messi para poner orden Y dejar en claro Por qué es el mejor jugador del mundo Dentro y fuera de la cancha Lio Messi habla japonés Que mi da boba Creo que el anterior O el anterior Creo que ahí se parecía más Este no se parece mucho Creo Pero bueno Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Recuerda ¿Ahí está ya? Ah bueno De qué seguía Eh Ok Estuvo interesante el video Ok De Frens y Argentinas en animes Y Ah, a ver si lo vemos otro día Eh Ok Bueno gente Si te ha gustado esta violación Sabes Poder hablar de la modestia Poder compartir el video Poder subir este canal Para más violaciones como este Espero subir estos videos Que voy a grabar No sé si hoy y mañana Antes de la final Pues si no Va a pasar los días Así que bueno Eso es todo por hoy Nos vemos Bye show Adiós Bye Yo ahora quiero descansar Comer asado Pasarla bien Les deseo una feliz navidad A todos Que terminen bien el año Yo lo termine de maravilla Así que muy contento Que termine de maravilla Gracias por ver el video